Por el rey lejos, por el sentimiento, de esta banda que está descontrolada, de esta lenta, vamos unidos, vamos a ganar, la UNED, de la lenta, vamos a ganar, la UNED, de la UNED, de la UNED, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Ojo!